En este vídeo voy a explicar brevemente el concepto de entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es una característica fundamental de los sistemas cuánticos con muchas componentes. Describe estados del sistema en el que las características de cada una de las componentes dependen de las demás. Esto lo representamos con la imagen gráfica de que las partículas están entrelazadas. Para entender mejor la novedad radical que supone el entrelazamiento cuántico, lo podemos comparar con una noción que nos puede parecer a primera vista y que tiene consecuencias similares, que es la de interacción. Si dos partículas interaccionan, por ejemplo dos partículas con carga eléctrica, se influyen una a la otra. Esta acción hace que las dos modifiquen su estado. Sin embargo, entrelazamiento e interacciones tienen varias diferencias fundamentales. Las interacciones se dan solamente entre partículas que están próximas. Sin embargo, el entrelazamiento puede ligar partículas con una separación arbitrariamente grande. Por otra parte, en física no existe el concepto de acción instantánea a distancia. Todas las fuerzas para transmitirse, las interacciones para transmitirse, necesitan de un cierto tiempo finito. Por ejemplo, cuando las dos partículas ferradas que he mencionado antes interaccionan una con la otra, lo que hacen es transmitirse un fotón. Los fotones se propagan a una gran velocidad, pero esta velocidad es, a pesar de todo, finita. Es la velocidad de la luz. Sin embargo, esto no ocurre con el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, si actuamos sobre una de las componentes entrelazadas, las demás pueden notar de manera instantánea esta acción. Mientras las interacciones existen, por supuesto, tanto en el mundo clásico como en el cuántico, el entrelazamiento es una propiedad exclusivamente del mundo cuántico. Su origen se encuentra en el principio fundamental de la física cuántica, es el principio de superposición, que voy a intentar explicar brevemente. Vamos a suponer que tenemos una partícula que tiene dos estados posibles, que son rojo y verde. Si esta partícula sigue las leyes de la física cuántica, se puede encontrar en un estado que con cierta probabilidad nos la encontremos, la veamos roja, y con cierta probabilidad la veamos como verde. Por eso decimos que la partícula se encuentra en un estado de superposición de rojo y verde. Estos dos estados rojo y verde, en el caso clásico, serían excluyentes. En el mundo clásico la partícula solo puede ser rojo o verde, pero en el mundo cuántico la partícula puede ser roja y verde. Entonces, supongamos ahora que en lugar de una de estas partículas tenemos dos y las podemos preparar en un estado en el que ambas sean rojas o ambas sean verdes. Para hacerlo más concreto, podemos pensar en un estado en que las dos rojas o las dos verdes se da con igual probabilidad. Este es el estado entrelazado más sencillo que podemos imaginar, pero a pesar de ello tiene unas consecuencias radicales. Podemos imaginar que después de haber sido entrelazadas, estas partículas han empezado a moverse en direcciones opuestas, hasta estar muy separadas. Si un observador mira a la primera partícula y le obliga a elegir entre rojo o verde, la segunda inmediatamente, aunque esté muy alejada de la primera, y de manera instantánea, hará la misma elección. O sea, para el entrelazamiento, la distancia no es un obstáculo y la acción es instantánea. Entonces, nos podemos preguntar, ¿viola esto la relatividad, las leyes de la relatividad? Bueno, la respuesta a esto es no, y si queréis escuchar la explicación podéis ver el siguiente vídeo.